¡Muchísimas gracias! Con mucho cariño, no es mucho, pero les trato una salientita. Muchas gracias señora. Muchas gracias. Están solos. Gracias. Ciudadanos de Tepic, de manera espontánea, se han unido a la causa de los policías estatales, municipales y custodios que se mantienen en paro de labores en Palacio de Gobierno y la Presidencia Municipal, llevándoles agua y alimentos. Es que ellos están peleando sus demandas laborales. Está de acuerdo con lo que... Estamos de acuerdo porque en realidad ellos tienen un trabajo muy peligroso en la actualidad que estamos viviendo en un estado de inseguridad. Los tienen sin uniformes, todos descoloridos, sin botas, sin armas y como está ahorita el crimen organizado, pues se requiere. Ojalá que sigan en la lucha y hasta el final. Durante la mañana de este sábado, otro grupo de policías se manifestaron por avenidas insurgentes y paralizaron el tráfico por algunos minutos, continuando así la presión para recibir pronta solución a sus peticiones. Sí afecta en cuanto al tráfico, pues. Se hace un embotellamiento tremendo, ¿verdad? No, pues en muchas cosas, en el traslado del pasaje hay que rodear mucho. Es muy... es mucha presión, pues, andar aquí en un centro directo. Te impide llegar a tiempo a tus labores o te impide a cualquier lugar que te dirijas, te quita bastante tiempo, como de 15 a 20 minutos más o menos. Muchos de estos policías estatales manifiestan que han sido víctimas de represalias y el plantón lo mantienen a pesar de las amenazas que han recibido. Sí ha habido ofrecimiento, a algunos compañeros se les ha ofrecido dólares. Hay compañeros a quienes han tenido... que quieren venir a apoyar, pero debido a las amenazas no se han animado. Estamos aquí porque queremos que esto se solucione y esperamos que no tengamos represalias de quienes estamos aquí. Pero en esta ocasión vamos a entrar todos porque estamos recibiendo amenazas de muerte nosotros, nuestras familias. Entre los manifestantes se encuentran madres y padres de familia quienes son el único sustento de su hogar y dicen ya no estar dispuestos a soportar más las actuales condiciones de trabajo. Pues yo me atrevo a hablar principalmente lo primero por mí. ¿Por qué? Porque atrás de mí tengo mis tres hijas. Yo pensaba que este trabajo iba a ser... iba a ser lo... les iba a poder dar mejor futuro a mis hijas. Pero desafortunadamente el sueldo que nosotros tenemos, el que nosotros percibimos y el que nos hayan quitado tantas cosas, pues realmente yo no estoy sacando a mis hijas adelante y me estoy arriesgando más, mucho más de lo que yo pensé. La seguridad de aquí está pésima. ¿Qué es lo que pasa? Tiene... hasta incluso nos han acusado de que estamos enredados con la gente, con los mañosos se supone, ¿verdad? Pero pues ¿cómo nos vamos a poner a defender a la gente si ni siquiera las armas disparan? Hay armas incluso y está comprobado que al momento de dispararlas tienen que darle doble clic para que pueda disparar un arma. Uno no se puede exponer a que le den un plomazo por 2.400 pesos, o sea, no. Será el próximo lunes cuando tengan una nueva reunión con el subsecretario de gobierno, quien se ofreció atender y dar respuesta a cada una de sus demandas. El lunes 20 a las 10 de la mañana. De hecho ya se hizo un acuerdo que ya aparecen unas firmas ahí plasmadas, no trae sello, pero bueno, de ahí va a depender muchas cosas del lunes. Esperamos que se nos resuelva. ¿Qué va a pasar si el lunes no les llega una respuesta? Yo pienso que ya habrá medidas, ya habrá medidas que ustedes mismos van a ver. Ahorita no puedo adelantar nada, pero yo pienso que si ya empezamos con esto, hasta donde tope la verdad, porque no nos vamos a ir con las manos cruzadas, únicamente ya con palabras a los que haremos hechos. Que nos tengan comprensión y agradecemos mucho de su apoyo. Y la verdad unas disculpas a toda aquella gente que pues en realidad sale afectada con esto, pero fue necesario hacer esto porque ya que nuestras voces no fueron escuchadas. Esperemos que así sean escuchadas. Nayarit en línea televisión, Alejandro García.